En este vídeo vamos a solucionar uno de los problemas que os he mandado por la plataforma. Un ejercicio de cambios de plano en el que me piden que cambie una recta perpendicular al plano vertical hasta que se quede en una posición perpendicular al plano horizontal. Lo primero que voy a hacer es dibujar los datos. Como os he dicho, se trata de una recta perpendicular al plano vertical que tendrá como todas las rectas dos proyecciones. Ya sabéis que todas las rectas y todos los puntos tienen dos proyecciones. Es esta recta que estoy marcando en este momento. Esta es la línea de referencia que relaciona la recta real, que es esta, con su proyección horizontal, que es esta. Voy a nombrar los elementos. La recta real sería esta, la recta R, que tendría una proyección horizontal, que es esta, R'. Y una proyección vertical, que sería esta, R'. Como podéis apreciar, esta es una recta que, por ser perpendicular al plano vertical, tiene una sola traza que coincide precisamente con su proyección vertical. Esta de aquí. Bueno, voy a darle un poquito la vuelta para que lo veáis. Esto lo he dibujado mal, voy a dibujarlo bien. La recta R. Bueno, una recta perpendicular al plano vertical, normal y corriente, como todas las que tenemos. Bueno, entonces, para conseguir que esta recta se me quede perpendicular al plano horizontal, voy a comenzar por hacer un cambio de plano vertical. Voy a introducir una nueva línea de tierra, que será esta, con este nuevo plano vertical. Este plano vertical, voy a llamarlo plano vertical 1. Y va a ser, como os digo, este de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, al introducir este nuevo plano vertical, tengo que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, si he hecho un primer cambio de plano, tengo que empezar a nombrar los elementos en consecuencia. La recta R se ha convertido en R'1, que ocupa la misma posición que R. La proyección horizontal no va a cambiar, por lo tanto, puedo nombrarla como R'1. R'1, mientras que la proyección vertical sí ha cambiado. La proyección vertical, de acuerdo con el nuevo plano vertical, será esta que acabo de dibujar. Hay que darse cuenta de que en un cambio de plano vertical, las proyecciones horizontales permanecen iguales, en la misma posición, mientras que las que cambian son las verticales, pero mantienen la misma cota que teníamos en un principio. Y es por eso que esta recta, que voy a nombrar ahora como R'1, que es la nueva proyección vertical de la recta R'1, tiene la misma cota que tenía R'2, la proyección vertical de la recta R. Entonces ahora nos olvidamos de este plano vertical y nos vamos a concentrar en lo que tenemos, que es este nuevo plano vertical y el plano horizontal, que por el momento no lo hemos cambiado. De este modo nos damos cuenta de que la recta R, que en un principio era perpendicular al plano vertical, ahora es paralela a esta nueva línea de tierra. ¿Por qué sabemos que es paralela? Bueno, primero porque lo vemos aquí en tres dimensiones. Y segundo, en proyecciones diédricas nos daríamos cuenta de que R'1, que es esta, y R'1, que es esta, son ambas paralelas a la nueva línea de tierra. Por lo tanto, se trataría de una recta paralela a la línea de tierra. Bien, hemos realizado el primer cambio de plano, que nos ha cambiado la posición de la recta de perpendicular al plano vertical a paralela a la línea de tierra. Vamos a introducir ahora un nuevo plano horizontal, dado que, como ya hemos realizado el cambio de plano vertical, solo podemos hacer, en segundo lugar, un cambio de plano horizontal. Este cambio de plano horizontal determina esta nueva línea de tierra. Esta que os señalo aquí en color azul. Y un nuevo plano horizontal, que será el que voy a dibujar a continuación. Este de aquí. Y que voy a nombrar como plano horizontal 1. Pondréis un nombre aquí. Bien. Lo que tenemos que hacer a continuación es hallar las nuevas proyecciones de esta recta, que en principio era... Eh, perdón. Sí. De esta recta, que era R y es R'1 y que también es R'2. Vamos a calcular las nuevas proyecciones horizontales. Puesto que las verticales, que son estas, no cambian, dado que hemos cambiado solo en este último cambio el plano horizontal. Por lo tanto, aquí podemos poner ya R'2. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es hallar, como he dicho, las nuevas proyecciones horizontales de esta recta R con este plano horizontal. Evidentemente, se tratará del punto de intersección de la recta R con el propio plano horizontal nuevo. Ese B punto es la intersección entre recta y plano. A este punto vamos a llamarle R'2 y sería la proyección horizontal que nos falta. Llegados a este punto ya tendríamos solucionado el problema, porque la recta R ahora sí es perpendicular al plano horizontal. La recta dispone de dos proyecciones, como todas las rectas, que serían la horizontal R'2, coincidente con su traza horizontal, y la vertical R'2, en el plano vertical que hemos cambiado en primer lugar. Bien, como podéis comprobar, la recta queda como nos han pedido. Bien, si tenéis alguna duda, algún problema al respecto, por favor, el próximo día en clase podéis preguntarme. ¿De acuerdo? Un saludo. Hasta luego.